... ... Segundo bloque amigos y ahora nos vamos un ratito a Laguna Sauce Grande de Monte Hermoso Ya hasta allí fue el ruso Alan Fernando A ver como le iba con la pesca de costa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué lástima eh! ¡Gracias pero bueno vamos rebuscando nosotros! ¡Vamos rajeteandolo! ¡Somos pobres! ¡No nos levamos pa traques ni botes! Pero desvamos de costas DNIC Fabio Otro Fer, te salió un tirito corto y gol pica en el no corto, lleno de pescado, lleno de pescado. Laguna para recomendar Fer, es muy recomendable, la verdad que sí, de costa, embarcado, se pesca una maravilla, es muy recomendable para la gente que venga para pasar en familia, tienen fogoncitos, juguete para los chicos, es muy recomendable, muy linda laguna. Las mujeres si quieren pueden venir y se van a pasear a Montahermoso. Sí, también está cerquita a Montahermoso, los hombres se quedan pescando y la familia se va a pasear también. Claro. Acá tenemos otro, Rusito. A full para pasión por la gente, por la pesca. Ya no sabemos ni lo que decimos. No, estamos locos. A full se viene. Sí, muchas lanchas han metido ahí. Sí. Sí, el día se presta, para disfrutar. Para recomendar la laguna de... Sí, del sauce. Del sauce. A full. Para recomendar, Rus. Todo pescado, pero de primera para filetear. Sí, muy buen pescado. Y eso que no hay nada de viento. Un servicio bárbaro de 10. Sí, todo muy limpito, fogón acá atrás, pasto cortito. Para recomendar, para que vengan con la familia. Tal cual. Y poca laguna. Con este pescado. Sí. No, no, y más de costa, viste. Tal cual. Pero bueno. Dale. Vamos a seguir dándole, Rusito. Dale. Dale. Un marzo. Otro más. Seguimos esperando un poquito del viento, pero bueno. Tenemos actividad de pescaditos. Hay movimiento, eso que está planchada en la laguna. Está replanchada, pero cae y pica. Cae y pica. Pero bueno. Ahora está soplando. Bueno. Empezó a soplar, vamos a darle. Dale. Vamos. Como pueden ver, un servicio de 10, eh. Los muchachos recorren. Los tarros de basura. Excelente, eh. Con bolsa. Un lugar muy cuidado de primera, eh. Otro doblete, Alan. Un doblete ruso con azul profundo, equipito liviano. Tirito de 35 metros, 30 metros. Muy bien. ¿Con qué estás encarnando? Acá con filé amarillo. Pientudo amarillo. Sí. Y esta... Esta tiene lisa. Lisa. Sí. ¿Lisa natural no más? Sí. Salada con aceite de pescado. Ajá. Bien. Pero se complicó ahora. Se... Se movió la laguna, pero picó menos. Sí. Se nos cortó el pique. Bueno. Ahora está recién queriendo mover y picó, así que vamos a ver qué pasa. Vale. Listo. Seguimos. Bienvenido este coche. Sí. Sanito. Muy bueno. Otro más, amigo. Otro más. A full. Pareciera que se hubiera activado un poquitito, ¿no? Un poquito, un poquito, eh. Pero venía medio tranquilo. Se cortó bastante. Se tranquilizó, se levantó viento y como que se cortó, el pique se cortó. La verdad que sí. Pero bueno. Hermoso el pescado, eh. Muy lindo. Bueno. Vamos a ver cómo nos va. Un doblete, Alan. Sí. Está golpeado, mira. Sí. Una hélice eso, capaz, eh. Sí. Estamos pescando con... Con plateada verde. Plateada verde. Le quedó poco, pero bueno. Bueno. Estás picando con plateada verde, Rusito. Bueno. Vamos a darle. Vamos picando un choricito que trajiste vos. Para Pasión por la Pesca. Sí. Mortal. Bueno. De lo blanco, terrible, terrible. Dale. Así que nada, seguimos, Rusito. Vamos. ¡Vamos! P Maduro Es lo doblete amigo Es lo doblete Mira ese está flaco Pero bueno Hermoso doblete Muy bien Pero está triste No con los días que hemos tocado acá Pero bueno Está divino el día para estar Así que bueno Que lo que pique Estamos en lo que nos gusta Otro más amigo Otro más Fer Tranquilomba Otro más Cayó y picó Bueno Vamos a darle Qué día barro De la madre que nos está dando una envidia a los muchachos que están haciendo unas aguas ya Dale el olor Ya nos va a tocar Sí señor Eso nos pasó por votar los milés Bueno Vamos a darle Vamos a darle También Otro más Otro más No quería salir Estaba enganchado Estaba enganchadito Me quedó enganchadito Seguimos Vamos sumando De a poquito De a poquito vamos sumando Pero Está costando Poca pesca Está costando Tenemos el viento de atrás Picaba mucho más hoy que estaba planchado Aceite Que ahora Sí Para que se moviera Tanto el viento Y bueno Ya seguimos El pie de cañón Yo me parecía raro Ruso Que a vos no te picara Sí Es raro Que no te picas vos Sí Pero que no me pique A mí me parece raro Pero bueno Vamos a darle Vamos a aprovechar Qué grande Vamos a aprovechar Voy con los vecinos No, no, no No hay pesca che Los vecinos Poco, poco Vamos a darle Qué bueno Vamos a seguir Acá estamos Con los picómetros Ya lo tenemos a Fernando Lo está esperando Como para sacarle la cabeza Acá está muy instaladito Mucha gente hoy Mucha gente Comiendo asado En los fogones Cocinando Mucha gente Tenemos los pescados A flote Adentro Ruso Vamos a mostrar Un encarné Ahora está picando Con plateada Más que con otra cosa El dientudo También anda muy bien El dientudo fresco Pero bueno Te voy a mostrar acá Cómo Cómo lo encarnamos La introducimos Dele a la colita La seguimos así La damos vuelta Y la interesamos Un poquito La pinchada De la cola Digamos Exacto Siempre ataca El pejerrey Ataca la cabeza Y bueno La cabeza Tratamos de dejarla En la punta del anzuelo Y ahora vamos a poner Un poquito de hilo ¿Por qué le pegamos Medio fuertecito Para tirar A ganar tiro Viste También se puede poner Verde La plateada Sí Eso como guste A gusto de cada uno Acá tenemos Este Filé verde Como pueden ver Cómo queda Rousseau Cuestito Y ahí tenemos La muerte afuera Exacto Bueno Una línea De tres anzuelos De tres anzuelos Y dos bollitas elevadoras Una bollita arriba Y otra bolsita Y otra atrás En el anzuelo anterior Antes del A mitad de tiro A mitad de tiro Bueno Vamos a seguir Rousseau ¿Ve qué pasa? Vale Ahora tenemos Fernando tranquilo Está como agua tanque ¿Qué pasa Fer? ¿Se planchó? Sí Está muy tranquilo Está muy tranquilo Fijó mejor Cuando estaba planchada Que cuando se levantó El viento Se movió la laguna Y se empezó a cortar El pique Sale alguno así Cada tanto Pero se ha Se ha cortado muchísimo Y el tamaño No está saliendo grande Tampoco Está saliendo Lindo pescado Pero Como la pesca Que hicieron ustedes El otro día No No Agarramos con Distinto viento Viento de frente Y bueno Fuerte Pero ahí Parece que están los resultados Capaz que lo arrima Para este lado El pescado Pero bueno Vamos a seguir Porque todavía es temprano Vamos a seguir Esto está muy bueno Vamos a seguir En la laguna Del Sauce Lo que se desmontamos Lo que se desmontamos Pero bueno Te vamos Resqueteando De un poquito Salinta Te dirás Salinta Salinta Hermoso pescado Muy bueno Este Te hemos probado en todo Pero lo que mejor Están dando Es la planquedilla Así que bueno Vamos a seguir Complicado Complicado Venimos No Nos están Garroteando Hoy esto Sí Hoy sí Están difíciles Están bravos Bravos Están Pero bueno Vamos a ver Todavía falta un poco Y seguimos Por ahí se les da Por pasar de vuelta Y Sí Vamos a ver Y los podemos atender Están saliendo De a poco Vamos a seguir Sumando Pero bueno Vamos a seguir De a poco vamos a sumar Sí, sí Seguimos Tenemos Hablando Acá estamos Parece un peje bueno Russo Ah sí Y parece Bueno Si no vengo con otra línea Un peje lindo Está flojo Está flojo Pero bueno Lo que va saliendo Todo tamaño Es parejito Y algo va picando Viste Le vamos buscando A la vuelta Está bien Vamos a seguir A la vuelta No ¡Gracias! ¡Gracias! Otro, Fer. Otro más, amigo. Con dientudo. Este dientudo sólido. Sin pintar. Con dientudo sin pintar, bien de la boquita, ¿eh? Bien de la boquita, sí. Lindo pescado, Fer. Estabas al salto Estábamos charlando y saliste disparado Estábamos charlando y bueno Se vio el pique, vio el marcado por la caña Así que bueno, acá está Bueno Fer, vamos a seguir Para Pasión por la Pesca Seguimos, seguimos ¿Va con dedicatoria este? Este va dedicado para mis compañeros de trabajo Que siempre me dicen cuándo les voy a dedicar Compañeros de trabajo del frigorífico Anselmo Del frigorífico Anselmo Bueno Fer, seguimos Si lo saca Dado, ¿lo saca Rousseau? Si, lo tengo que esperar un poco Es que lindo este che Está correcto, está bueno Este chiquito vamos a ver si lo podemos hacer Eh, se tragan también Este es muy lindo pescado Eh, mirá Lomudito, lleno Que lombo, que filete sale de acá Terrible, hermoso ¿Andas con toda la gana Rousseau? Si, es raro que a mi no me pique Cada vez que vengo siempre Suerte me pica Bueno, vamos a ir disfrutando de esto Dale Rousseau, seguimos Laguna Montehermoso Para recomendar Fer, ¿no es cierto? Che, para recomendar Que venga la familia Que venga el viento, viento de frente Que venga viento, ¿no es cierto? Igual hay pesca, ¿no es la pesca que hicieron ustedes el otro día? Nada que ver con esto Hicimos nosotros con la pesca Con el viento de frente Pero bueno Es una buena laguna para venir Y el pescado que está saliendo Gordito, lindo Lindo pescado, si Así que bueno Bueno La gente que quiere venir puede venir Tiene fogón Hay chicos Muy lindo, la verdad que es lindo Nos queda un ratito todavía Fer Para seguir probando Nos queda un poco Y bueno, vamos a ver como nos va Después vamos a tener que volver para el rancho Bueno, Fer, seguimos acá Uno de los lindos Fer, ¿verdad? Lindo tamaño De a poquito van sumando Ahora que movieron las lanchas Por ahí capaz que arrima O capaz que se mueva Están saliendo las lanchas ya El pescado está pero quiere picar Así que vamos a seguir Fer Vale Bueno amigos Nos estamos despidiendo La jornada de pesca Hoy es 11 De la una El sauce Como vieron Van a ver las filmaciones Algo de pejerrey Le podemos mostrar No fue la pesca del otro día Pero es buena pesca Y bueno Todo lindo acá Así que bueno Les muestro Y nos estamos despidiendo Nos despedimos chicos Nos vemos Hasta la próxima Que filmemos para Pasión por la Pesca Para toda la gente Espero que lo disfrute Bueno Dale Si Fer Bueno Listo La verdad que una jornada Fue bastante complicada Y bastante difícil Fue Pero bueno Pudimos sacar Algo y para mostrarle A la gente Pasión por la Pesca Que el sauce Tiene buenos pejerrey Bueno Así que bueno Nos vemos la próxima Dale Fer Chao Hasta la próxima ¿Cómo anda amigo? Bien Servicio de fileteo ¿No? ¿Qué está cobrando? 200 pesos por pieza Por pieza Muy bien Perfecto Bueno amigos Acá les muestro Un servicio Excepcional Acá en Laguna del Sauce Te meten el bote Te meten el bote Te lo sacan Es terrible 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 No tenés que hacer nada Es regalado Es servicio de fileteado 200 pesos 200 pesos 200 pesos el pescado El teléfono El teléfono Por cualquier comunicación Pero no había buena pesca Pero bueno Los pescados O los pescarreyes Igual estaban Siguen saliendo buenos Pescarreyes Con vientito Se pesca mejor Laguna Sauce Grande Y figura el teléfono Para los que se quieran Comunicar Con vientito